Son las 2 y van las 3. Vamos a seguir con el programa de transformación, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso, destacó López Obrador. Hoy se cumplen dos meses de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, en el que ha realizado 44 conferencias mañaneras con más de 50 horas de tiempo transcurrido, en el que ha abordado al menos 44 temas de diversa índole. 2. El exmandatario Enrique Peña Nieto fue captado en Madrid, España, en compañía de la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman. Según una fotografía a la que tuvo acceso la revista, quien en la imagen se ve al exmandatario mexicano en compañía de la modelo de 31 años de edad y dos hombres más. Fuentes consultadas por la revista señalan que Peña Nieto y Ruiz Eichelman llevarían una temporada residiendo en Madrid. 3. Versiones periodísticas han apuntado que tras la conclusión de su sexenio, el exgobernador del Estado de México habría establecido su residencia en la capital española. Con ello, aumentan los rumores de la separación e inminente divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. 3. A dos semanas de que peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tomaran pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en Tlauelilpan, no se ha entregado un solo resultado de esos análisis, que de acuerdo con especialistas toman unos 8 días en realizarse. Peritos de la PGJE realizan una segunda toma de muestra de ADN a los familiares directos de algunas de las víctimas de la explosión del pasado 18 de enero en Tlauelilpan y Hidalgo, para poder complementar los protocolos forenses. El titular de la Procuraduría, Raúl Arroyo González, descartó algún error de la toma de muestras, y que esta segunda prueba es para cumplir con protocolos. Actualmente la Procuraduría analiza en sus laboratorios forenses 53 restos recuperados en la zona 0 de la colonia San Primitivo y hasta el momento han tomado alrededor de 140 pruebas de ADN.